Si señor, yo soy de rancho, soy de botas y a caballo Soy nacido y criado en el monte, en barrancos y brechas Me le he navegado el olor al ganado, hostales de mota y cantar de los gallos Con frijoles de agua y sal, mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catre y una cobijona para las heladas Y cuando ajustaba el calorón masito, en el río me bañaba Pero también me gustan las marcas, vestirme a la moda, comprarme los carros Y aunque mi dinero sea ranchero, aquí vale lo mismo No me lo he robado, los cerros forrados de la mota en greña, hostales llenando En un racer o a caballo o una troca ganadera Depende cual sea el motivo, el negocio la brecho por la carretera Y se han enfiestado, nomás con brevitas, la Gemi me espera La Virgen de Guadalupe y un San Judas en el pecho Es cierto que soy creyente y aunque estoy muy ple, también soy muy serio Así se han preguntado por lo mujeriego, llena de mi abuelo Malverro de Pehuacán Puebla, toro llamado caballero temblado mijo No antes, no después, cuando usted crea que el tiro está puesto mijo Eso, no queremos ventaja para nadie No antes, no después, en el momento oportuno Y usted se sienta capacitado para quedarme con el espada mijo En ese momento se le debe dejar caer Ahí están, se lo está pidiendo Dandito Maragás En la puerta bestia 4, 5, 6, 7, 8, 9 Es el medio de Canadá Es el medio de Canadá Es el pequeño de la gente de la gente de la gente ¡Aguanta! 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 ¡Oh, tiene el aplauso! ¡Qué espectáculo es el señor! ¡Mijo de la noche! ¡Mijo de la noche! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a la caldera del diablo! ¡Y no le platiquen mucho para dónde no es que en vieja! ¡Mijo de la noche! ¡Me conozco, tú! ¡Pregúntalo, parecita! ¡1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10! ¡Fuerto, punto! ¡Fuerto, punto, punto con ángeles! ¡Futten por ahí, señores! ¡Fuerto, señores! ¡Fuerto, señores, nombrando! ¡Fuerto, llores, nombrando! ¡Mujero de mí! ¡Mujero de mí! ¡Fuérreo de mí! Puede ser fatal en esta vida Los helares han hecho tu grand donner el hombre se muera no señores, pero no fue culpa de mi ganadero también fue una algo mal hecho señor yo quiero que le brinden el aplauso a mi jinete porque yo le quiero regalar la queda es queda para mi jinete pero también pues el ganadero que él haya querido yo veía como metía las manos ahí si le llega a ganar también el azo le puede volar en el dedo al caporal si o no, los reyes la mente lo reconozco pasa eso ahí está mi jinete ven en ese este es el atane este es la jugada ven en자 el plato el plato el plato ¡Este! 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 ¡Las de valor! ¡Las de valor! ¡Las de 9! ¡Las de 9! ¡Este! ¡Las de 9! 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 Ustedes saben que también hay un líder que se tiene. A 7, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, es el pueblo de la gente del menos. 3, 2, 1, 0. Después de esto, venga los cabezales, que por ahí se pone todo. Para que se pone todo, que se pone a la lucha de la masa. Para que se pone todo, no me castiguen mi genete. No me castiguen mis cabezales, eso no es una tarde de vacancia y de comer. Ahí está, ahí es donde te cojo, ahí. Eso, 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 eso. ¡Sí, me la mata, me la mata! Un aplauso, vamos, ten el agua. Vamos, vamos, a ver si, si, no. Ahí está el espectáculo hecho de que se ha llamado Jaime. ¡Venga el aplauso! ¡Venga! ¡Venga el aplauso, señor Cero! ¡Venga el aplauso, señor Cero! ¡Venga el aplauso! ¿Tipo ganador? ¡Sí! ¿Eh? ¡Sí! ¿Aquí quieren ver el final? ¿Y como chinglan? ¡No! ¿Sí? ¡No! ¿Ahora que se chinglen estos, no? Bueno, no, sale. Mi modo, señores. Aquí van a ver el final ustedes, chinglan. No me la mienten. Ahí está viejita, ya se pinta el cabello de seguridad de tener canas. Pero dicen que cuando alguien le sale, canas. Arriba ganan, canas, y abajo ganan. ¿Sabe? ¡Ah, listos, chamajos! ¡Listos! ¡Miren! A ver, los que ya han jugado el juego de la cartilla, ¿cómo se hace el juego de la cartilla? Posición nada más de arranque. Cierra la jaula, no se va a salir, pájaro. La mano atrás. Atrás de la raíz, atrás de la raíz. En sus marcas. ¡Listos! Cuando el público nos diga que ya pueden salir, van a salir. ¿Sales? ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y alas! Cuando el público diga tres, van a salir. ¡Sale! Va primero el flato y a cambiar el BN. ¡Sale! ¡Listos! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Fuera! ¡Sigue la carrera! ¡Sigue la carrera! Posiciones, posiciones de carretera. ¡Precisiones de carretería! ¡Precisiones de carretería! ¡Tiene que ser y libertad! ¡Tiene que ser y libertad! ¡Tiene que ser y libertad! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la otra carilla! ¡A la que me hace perdida! ¡A la que me hace perdida! ¡A la que me hace perdida! ¡A la vez! ¡Cambia! 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 ahí está equipo ganador parece un lado equipo ganador parece un lado señores, por favor, échame la mano estos cuatro que no han terminado, por favor sale el aplauso para ellos yo quisiera que lo terminaran, señores porque yo quisiera inculcarles a sus chamacos que esta carrera yo la he hecho y la voy a terminar acá adentro si un tiro me la quita aquí va a ser mi gusto morir también los presidentes yo fui el que lleva el micrófono en la mano este quник ha tirado a grandes jefne pero en esta tarde también no se lleva 20 es chaparrito pero ellos miden estatus al coro y al asilo miden nada ¿qué? ww ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es pa' demorarlo! ¡Esto se come caliente, Dios mío, mijo! ¡Es un plato de res! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ahí está! ¡Suelo, mijo! ¡Suelo! ¡Suelo! ¡Lipio, respetando! ¡Eres! ¡Muy! ¡Muy despierto para un millonero! ¡Un millonero que no le hagas porque no le hagas el... ¡El mismo! ¡Ya no me voy a tirar la pierna izquierda! ¡Me quiere decir o no, de reconocer! ¡Se adelantó usted con una pierna! ¡Usted se adelantó con una nada más! ¡Lo malo fue que se le atoró una ahí! ¡Pero esto fue el error de él! ¡Está en el acorde con mi filete! ¡Y el acorde con mi ganadero! ¡Esto es un espectáculo! ¡Se llama Angelito! ¡Nos vamos con el último! ¡Se llama! ¡Nada más! ¡Sigue lo menos! ¡El Capricito! ¡Para Tornillo de San Miguel Huautla! ¡Y ahorita! ¡Tenemos historia de Jaripeo! ¡Cómo de que no! ¡Tornillo de San Miguel Huautla! ¡Es que no! ¡Eso no! ah me he hecho de todo no ahí está mi toro mi respeto solamente a usted a salvarle la vida a un hermano uno de los clientes que viene de pueblo es que tepacha de Oaxaca es muy rico que lo quiere probar o que quiere llevar un poquito si hay la posibilidad de llevarle por favor llévenles una botellita vasito quieres ver una botella es que lo quiere probar para allá, no, lo que pasa es que aquí cualquiera se lo dice yo sé que no se lo van a escuchar mántale una botellita si se pudiera ¿qué hermano? si ya me chido, no se lo está muy rico lo que pasa es que quieren para todos dicen, ah 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ahora! aplausos, aplausos señoras, señores esta vez también es que no le dejan salir por favor al taxi posterior a 30, 48 eso es tan churrito raje pues del chivarito está mejor gracias mi colega perdón, mi hijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!